Muy buenas noches. Bienvenidos de nuevo a su programa Acción Positiva. Hoy vamos a continuar una plática muy interesante que hemos empezado con el licenciado Enrique Maldonado. Hemos venido hablando en el programa anterior sobre la educación, sobre su importancia, sobre el hecho de que no es verdaderamente reconocida así, no necesariamente por la población, pero sí por nuestros gobiernos. Y no hablo de este gobierno, sino que de una serie de gobiernos a lo largo de la historia. Tal vez para traer un poquito acá a la memoria, se recuerdan ustedes que en el 44, después de la revolución, cuando llega el presidente Alévalo, a él se le llama el presidente de la educación, porque siendo él un pedagogo, venía pues con una visión de echar adelante el sistema educativo de Guatemala. Sin embargo, sabemos que lo que ha sucedido hasta acá es muy diferente. Ya el licenciado Maldonado nos hacía un señalamiento apoyado por datos de ISEFI y por estadísticas perfectamente comprobadas y sustentables, que el 50% de los niños en Guatemala están muy lejanos de tener una verdadera oportunidad de educación. Así que nos permitimos continuar este programa con el licenciado, que de nuevo le agradecemos que esté con nosotros, licenciado. Este tema creo que es fundamental, con lo cual le damos la bienvenida de nuevo. Gracias, muy amable. Cuando nosotros estábamos hablando en el programa anterior y mencionábamos el hecho de los cambios que hay que hacer en todo el sistema educativo de Guatemala. También me recuerdo que antes de empezar el programa habíamos hablado en el sentido de que mi punto de vista es de que mucho de lo que hacemos en educación, mucho del currículum es arcaico todavía, que no estamos al día verdaderamente con las corrientes educativas mundiales o hacia dónde debemos de ir. Es decir, ¿comparte usted este tipo de visión de que hay que modificar también la estructura educativa? ¿Qué se enseña? ¿Cómo se enseña en Guatemala? Sí, definitivamente que el currículo nacional base es bueno, siempre es bueno actualizarlo, pero yo creo que lo importante es que una vez se tenga un currículo consensuado incluso con las diferentes comunidades lingüísticas del país es la dotación adecuada de sus materiales y voy a mencionar dos ejemplos puntuales. Unesco sugirió que a partir de cuarto primaria existiera el curso de productividad y desarrollo. Es un curso en el cual a todas las niñas y niños se les enseña cómo es que el mundo está organizado y qué perspectiva de vida deberían de tener ellos. Sin embargo, no existe ningún libro para que el docente pueda impartir adecuadamente ese curso. Uno puede ir, por ejemplo, a direcciones departamentales como la de Izabal, cuyos docentes jamás han recibido una capacitación sobre el curso de productividad y desarrollo. Y el otro tema va relacionado con la sexualidad, que es un tema que se viene postergando porque lamentablemente hay sectores que todavía consideran un tabú hablar de la sexualidad. ¿Qué consecuencias trae esto? Cuando nosotros hemos revisado la encuesta nacional de la juventud, encontramos una estadística muy triste y es que en el área rural, una de cada dos jovencitas, su primera experiencia sexual ha sido sin su consentimiento. Se entiende que una persona que lleva una vida sexual activa es un acto de amor, de entrega a su pareja, no una imposición, esas son violaciones. Y eso está totalmente documentado en la encuesta nacional de la juventud del año 2011 y ocurre, entre otras causas, simple y sencillamente porque no hay una adecuada entrega de la educación sexual y de los materiales que se deben de tener para que los adolescentes y niñas y niños vayan teniendo ese conocimiento de la manera progresiva y adecuada, de acuerdo a su crecimiento. Claro, imagínese licenciado, por ejemplo, usted estaba señalando libros de texto, pero por ejemplo leíamos recientemente que Canadá, que China compró por ejemplo 100 millones de tablets para repartirla entre sus profesores y entre estudiantes. Aún en China usaron un sistema como con un cigüeñal para lugares donde no había electricidad y que pudieran cargarse. Pero estamos hablando de años luz entonces, ¿verdad? Entre algunos libros de texto que no llegan en Guatemala, ni siquiera llegan a estar en las manos, y una educación en la cual ya se está basado en el uso de tabletas, en el uso de la tecnología moderna. Por ejemplo, cuando hablábamos de este sistema de evaluación, este PISA, que es un medio internacional de evaluación que desarrolla Andreas Schleicher con un grupo muy importante de educación. Y por ejemplo, ellos dicen, mire, este test tiene la diferencia de que no busca respuestas a ecuaciones matemáticas, sino que lo que busca es el análisis del estudiante, su capacidad crítica de evaluar las respuestas que necesita y cómo se aplican. Todos nos acordamos nosotros de esta memorística actividad que era remachar, como se decía en Guatemala, el libro para saberlo, el texto. Pero ese principio ya no existe en los países desarrollados. Ahora lo que se busca es desarrollar la capacidad de análisis crítica de cambio de parte del estudiante. Y eso yo creo que no está sucediendo en Guatemala, seguimos aferrados todavía a los sistemas antiguos. Sí, yo creo que aquí un tema importante es poder reconocer que en el país han existido experiencias exitosas, pedagógicas, realizadas incluso para poblaciones que están en pobreza extrema. Voy a poner ejemplos muy puntuales. La guatemática desarrollada por la cooperación de Japón ha sido muy exitosa. Y también la metodología activa que fue desarrollada por la cooperación canadiense, que es un modelo colombiano, en el cual el alumno es el centro de la clase, no el docente. Y es el alumno el que va a aprender haciendo todo. Entonces, por ejemplo, si se va a enseñar el sistema solar, los niños tienen que hacer los planetas. Y ellos explicar los sistemas de traslación y rotación de los planetas. Entonces, son metodologías que ya han estado probadas en nuestro país hace más de 10 años. Pero no ampliamente, digamos. Sí, ampliamente. Y que sus resultados son exitosos. Al punto que se han realizado estudios que los niños que han estado, por así decirlo, sometidos a la metodología activa, tienen mejores rendimientos en matemática y lenguaje que aquellos que no han estado expuestos a esta metodología. Entonces, son procesos que el Ministerio de Educación tiene toda la capacidad para poderlos echar a andar. Pero se necesita pasar del discurso a la operativización. Ejecución. El problema no es técnico. El problema es político. Porque si un funcionario, si un líder tiene la verdadera intención de mejorar cualquier sector, lo va a expresar en el presupuesto de la República. El presupuesto tal vez es la ley más importante que cada año promulga el Congreso de la República. Y lo resumo de esta manera. Donde está su dinero, está su corazón. Si usted prefiere invertir en cárceles y no en educación, está evidenciando realmente cuáles son los intereses del gobierno. Pues obviamente el corazón de este gobierno no está con el pueblo, ¿verdad? Porque no está llegando verdaderamente a servir esos intereses. Desafortunadamente, estos presupuestos se vuelven machotes que repiten todo el tiempo, hacen pequeñas desviaciones. Yo sé que existen obviamente partidas que ya son constitucionales, ¿no? Pero no hay capacidad de flexibilizarlas e invertir más en temas como este, que son los temas educativos fundamentales. Y obviamente algo que hemos platicado acá también anteriormente es el hecho de que instituciones como los ministerios debían de ser entes no políticos, sino que altamente técnicos que tuvieran políticas de largo plazo, consensuadas obviamente, pero que fueran 25 o 30 años. Usted sabe que educar verdaderamente es un proceso licenciado que lleva una vida, pues, ¿verdad? Entonces no puede ser que de repente entre un gobierno tenga esta idea, la quita cuando entra el siguiente y no sucede nada, pues. Y nuestra educación va para atrás, porque ya vemos que si vamos a los datos fríos, vemos que estamos para atrás verdaderamente. Más niños sin acceso a educación, menos jóvenes a niveles básicos y diversificados, y entonces no estamos caminando en absolutamente nada. Por ejemplo, a mí me llama la atención lo que hacen en otros países del mundo, y Corea del Sur es un ejemplo bien claro. También hablábamos con usted el hecho de aspectos que parecen tan sencillos, pero por ejemplo, ellos hacían la comparación que Corea del Sur invirtió en profesores, en la capacitación y en cómo tenerlos cada vez mejor formados. Y lo comparan con Luxemburgo, que decíamos que era el segundo país, no, el primer país en el mundo per cápita en cuanto a inversión. Y un aspecto que pareciera verdaderamente poco importante es el número de estudiantes que ellos tienen por aula. Entonces dice Corea, tiene más estudiantes en aula que los que tiene Luxemburgo. Entonces Luxemburgo ha invertido al retener menos alumnos por aula, obviamente tiene un gasto mayor para poder tener la relación estudiante-maestro. Y que Corea lo ha visto al revés. Mejores maestros, aunque sean con más alumnos, y lograr que esta capacitación se logre. ¿Por qué señalo esto? Porque obviamente volvemos a caer en el hecho que la función de los docentes aquí es fundamental. Mientras mejores docentes tengamos, mientras tengamos la capacidad de que se formen más y obviamente que ganen más. Contra productividad van a ser mejores, ¿verdad licenciada? Pero en presupuestos en el actual, por ejemplo, hay un incremento de entre 500 y 1.500 millones de quetzales más para educación. Pero todo se va básicamente para operación. ¿Cómo salir entonces de esa espiral que siempre lleva a que se paga, pero no se invierte en capacitarlos? Ok. Aquí son dos temas. Gestión y calidad del gasto público. Número uno es el hecho de que se tiene malentendido el principio de inamovilidad docente. Inamovilidad no significa que el docente no pueda ser cambiado de su escuela. Inamovilidad significa que no pueda ser despedido sin tener el goce de sus derechos laborales. De la masiva contratación de docentes que hubo en el año 2009-2010, uno se puede encontrar escuelas en Quiché, donde hay docentes que solamente están atendiendo entre 12 a 14 alumnos. Mientras que hay escuelas en Escuintla o Xuchitepeque, donde inclusive están atendiendo hasta 40 o 50 alumnos, cada uno de los docentes. Ese no es un tema de recursos, ese es un tema de gestión. El otro mencionaba es la calidad del gasto público. Definitivamente que educación es un área que es intensiva en el uso de mano de obra, porque tenemos que contratar a los docentes. Y actualmente el costo de la planilla está llegando al 80% del presupuesto total del Ministerio de Educación. Y aquí es donde se deben de realizar priorizaciones en las inversiones que el Ministerio debe de realizar. Pero también pongámonos a pensar, ¿qué sucedería si no se realizaran ese tipo de inversiones? Pues tendríamos muchos más niños fuera del sistema educativo. Costa Rica, que lo hemos venido poniendo como ejemplo, antes de la crisis financiaba su sistema educativo 80% de impuestos, 20% de deuda. Hoy lo financia 50% deuda, 50% de impuestos. Pero no tiene niños fuera de la escuela. Hay economistas que el concepto de deuda lo reducen a una visión economicista, de que me voy a endeudar únicamente si voy a construir infraestructura. Lo cual bajo una visión reduccionista economicista es correcto, pero uno tiene que ver la integralidad de las cosas. ¿Cuánto me cuesta que los chicos estén fuera de la escuela? Me cuesta mucho más de lo que voy a estar pagando por mi deuda. ¿Por qué Costa Rica asume deuda para poder financiar a sus maestros? Porque tiene la plena certeza de que en un futuro va a tener ciudadanos que con altos réditos van a poder pagar esa deuda. Entonces, son temas de gestión y calidad del gasto público en los cuales se debe de mejorar. Ahora, por ejemplo, cuando, tal vez solo para comentar el tema, cuando usted señalaba el hecho de que hay aulas que tienen 14 estudiantes, por ejemplo, y otras que tienen 40, pues yo le señalaba a usted el ejemplo de que en Corea del Sur las aulas son generalmente mucho más numerosas que las de Luxemburgo, que tienen mucho menos, y aún en Estados Unidos hay estados que tienen muchos menos estudiantes por aula. Pero que eso no incidió verdaderamente en la calidad de la educación, porque lo que era más importante era la calidad del docente y su capacidad de enseñar con los recursos disponibles, ¿verdad? Tener sus textos y todo. Ahora, personalmente, yo creo que un país tiene la obligación, como usted en nuestra Constitución, de dar enseñanza, educación gratuita de buena calidad. Y menciono esto, la educación gratuita de buena calidad, porque en realidad desafortunadamente la educación en Guatemala por ser gratuita se considera de entrada, que es de mala calidad, cuando eso no debe ser, no es gratuita, la pagamos todos los guatemaltecos. Pero aparte de ello, también está la deficiencia en la educación privada. ¿Cómo entrarle a este problema? Porque ahí estamos hablando, Jorge Castañeda, que fue si era mexicano, escriben un libro, y él decía, mire, él se refería al mexicano. El mexicano gasta hasta el último centavo que le sea posible y hace cualquier esfuerzo con tal de asegurarle la educación a sus hijos. E igual sucede en Guatemala. Los guatemaltecos hacen hasta lo imposible porque sus niños vayan a estudiar. Pero los resultados también, en colegios o escuelas privadas, es muy malo, porque las evaluaciones tan malas en un sector como en el otro. Sí, en Guatemala se tiene el mito de que la educación privada es de buena calidad. Y es un mito, porque está comprobado que no. Es un mito. Cuando Dijeduca ha realizado las pruebas de logro, se ha logrado documentar de que hay colegios, de que sus niveles educativos están muy por debajo de lo que uno debería esperar, de acuerdo a la dotación de docentes, de tecnología, de materiales, etc. Y hay escuelas públicas que en medio de sus limitaciones los chicos tienen buenos resultados. Pero el punto ahí es la calidad de los docentes que están entregando el bien público de la educación. Y también, hablando de los bienes públicos, hay que recordar que no son gratuitos. Los bienes públicos, los bienes públicos hay que pagarlos, no son el maná que cae del cielo. Y lamentablemente cada vez que uno habla de gasto público tiene que ver el otro lado de la ecuación, el tema de los ingresos. Hay países como por ejemplo Ecuador, Chile, Venezuela, Colombia, México, que logran ampliar sus servicios públicos. ¿Por qué tienen empresas públicas? Aquí no tenemos empresas públicas, fueron vendidas, nuestro margen de endeudamiento ya es mínimo, la única variable que tenemos para poder financiar la educación vienen a ser los impuestos. Y aquí el tema debe de ser poder identificar los montos que se necesitan para diferentes áreas, nutrición, salud, educación, infraestructura, e identificar las fuentes de financiamiento que estos bienes pudieran llegar a tener. Pero no debe ser considerado como inmoral incrementos al presupuesto del Ministerio de Educación, inclusive cuando sean para funcionamiento, para pago de los docentes, porque con el ingreso promedio que obtienen los docentes actualmente solo logran comprar el 70% de la canasta básica vital. ¿Qué docente va a estar comprometido con poder ejercer su labor adecuadamente si no logra comprar con su actividad principal el 100% del costo de la canasta básica vital? Tenemos docentes que se convierten en docentes taxi, que van en la mañana al sector público o en la tarde al sector privado a trabajar. Y vuelvo a repetir, esos no son, al final de cuentas, temas de recursos, son temas de gestión y que donde definitivamente tiene que regularse de una mejor manera la educación que está entregando el sector privado. Por ejemplo, licenciado, saliéndonos un poquito del tema, pero dentro de lo mismo. Por ejemplo, es obvio que ya muchas empresas a nivel privado, o muchas instituciones hacen presupuestos de más largo plazo, que si le suben a esto, que se lo suben a lo otro. Ahora, cuando hablamos nosotros de planes educativos, dijimos que eran planes a largo plazo que pueden llevar 25 o 30 años el crear esto. ¿Usted no cree que sería conveniente, y con ello estamos saliendo un poquito del tema, pero que los presupuestos no fueran anuales, sino que pudieran ser quinquenales o de un plazo más largo para poder verdaderamente tener una dirección? Guatemala realiza algunos esfuerzos en tener un presupuesto multianual, aunque es en variables macroeconómicas muy agregadas, y son básicamente como indicativos. Definitivamente que eso tiene que avanzarse y llegarse a tener presupuestos multianuales. Pero el tema principal en esto de poder llegar a tener presupuestos multianuales es de, por ejemplo, en el caso del Bactum 2032, es una lista de deseos de lo que el país pide. ¿Y cómo se va a pagar? Claro, pero por eso le decía yo que al tener un presupuesto que se pudiera hacer multianual, como usted lo señala, pues se pudieran buscar fuentes de financiamiento, se pudieran buscar impuestos, se pudiera trabajar, pero no de año a año, porque cada año se les tira y encoge. Pero todo esto pone en peligro muchos factores. Entonces, ¿cómo poder trabajar a un plazo más largo para tener mejor capacidad de planear? Ahora, usted señala la evasión y señala algunos otros asuntos, pero hasta el momento no ha hablado de la corrupción. Y la corrupción dice que entre un 30 y un 40% de los fondos del Estado son mal usados. No son evadidos en las aduanas, no son ilusionados en las empresas, sino que simplemente son robados prácticamente por funcionarios a lo largo de la historia. ¿En dónde pone la corrupción? Definitivamente es uno de los pilares importantes, se me había olvidado poder mencionarlo, pero poder tener menores niveles de corrupción depende de cuatro factores básicos. Uno es que exista la legislación adecuada, leyes de acceso a la información, reformas al Código Penal por enriquecimiento ilícito, hacer públicas las declaraciones de probidad del presidente, de la vicepresidenta, de sus principales funcionarios, como sucede en todas partes del mundo. Y el otro tema no es solo la legislación, es que se puedan generar las cifras para que la población las pueda acceder. Otro de los temas importantes que ayuda en la transparencia es la participación ciudadana y que se fortalezcan las instituciones que puedan cumplir con la normativa de la transparencia. Los guatemaltecos tenemos que apropiarnos de nuestras instituciones para poder exigirles resultados, pero tenemos una apatía por lo público y esa es la puerta que se aprovecha para la corrupción. Y al final el problema no viene a ser la corrupción, viene a ser la impunidad. Usted puede encontrarse en centros comerciales, exfuncionarios que han sido condenados por corrupción, cumplen su condena y después los puede ver en centros comerciales realizando compras de la manera más tranquila. El tema al final, como problema no es la corrupción, es la impunidad que existe en el país para poder cometer esos delitos. Ese dicho popular, ¿verdad licenciado? La vergüenza pasa pero el pisto queda. Ah, sí. Desafortunadamente aquí es muy cierto. Yo me permití jalar esto, el tema de la corrupción, pues porque usted acertadamente ha mencionado los otros factores, pero un factor que es tan importante, que es tan impune como usted lo señala, realmente no podemos seguir con un cáncer de este tamaño, porque los guatemaltecos en realidad, si uno analiza y es verdaderamente objetivo, en realidad pagamos mucho más impuestos de los que dicen que pagamos. Póngale usted por ejemplo, países como Finlandia, países como Noruega, se dice que pagan el 50% de impuestos o más, pero si usted ve lo que paga el guatemalteco, ya le va llegando, porque como no tiene un buen servicio de educación público, pues tiene que pagar educación. Como no puede ir a un hospital o a un centro de salud, porque no existe el servicio, tiene que pagar por su salud. Aquí está comprobado que el 80% del gasto médico de los guatemaltecos sale de su bolsillo. Entonces, cuando usted va sumando lo que tiene que pagar extra por educar a sus hijos, por salud, por seguridad, recientemente sale publicado, creo que el licenciado Briss de la Cámara de Comercio nos decía aquí en este programa, mire, entre un 12 y un 15% del presupuesto de las empresas va a seguridad. Entonces, obviamente es otro costo adicional, es otro impuesto. Si vamos sumando todas estas cositas, resulta que a lo mejor pagamos el mismo impuesto que países desarrollados. Lo que sucede es de que nosotros no confiamos en los gobiernos, porque esos casos, como usted que dice, de que a los funcionarios son ricos y los pueblos son pobres, lo vemos a cada rato. Mire, la corrupción resquebraja la moral tributaria de los contribuyentes, pero también hay que tomar en cuenta cuál ha sido el modelo institucional que se ha tenido en Guatemala. ¿Será que le podemos exigir resultados de primer mundo a un estado desnutrido? Totalmente que no. Claro. Y otro punto importante, ¿será que mi responsabilidad la puedo justificar con la irresponsabilidad de otra persona? Tampoco. Tampoco. Eso lo que significa, el tema clave es participación ciudadana. Que los gobiernos locales no sean agentes del gobierno central. El gobierno local tiene que ser un agente del ciudadano. Llevar las demandas del ciudadano al gobierno central para poder generarle los bienes y servicios públicos que necesita para su desarrollo. Claro, la descentralización es muy buena, pero aquí lo que hemos hecho es descentralizar la corrupción. Mire usted la cantidad de alcaldes, claro que hay buenos alcaldes, hay excepciones, pero muchísimos alcaldes están siendo señalados por la Contraloría, otros por la condena moral. En fin, yo creo que ese es un tema bien amplio. Claro que al final va a caer en que mientras exista una mejor educación del guatemalteco, una mejor formación, va a ser más difícil que suceda los actos de corrupción, va a ser más factible una vida de mejor calidad. Aquí en Guatemala no solo hay industrias extractivas, hay instituciones extractivas. Y los modelos que han seguido otros países para poder desarrollarse es que tienen instituciones inclusivas, donde en principio a los ciudadanos les garantizan sus derechos mínimos. Alimentación, salud, educación. Claro, no, definitivamente. Tal vez antes de terminar, que ya se nos fue el tiempo de nuevo, me recuerdo que el presidente Lula en algún momento decía que el derecho de alimentación no es ni siquiera un derecho humano, es un derecho animal, dice, porque todos tienen que comer. Derecho humano es la capacidad de leer, de aprender, de oír música. Licenciado, mire, muchísimas gracias porque hemos pues tocado bastantes temas alrededor de este asunto educativo y usted ha enriquecido con sus comentarios a nuestra audiencia. Muchas gracias a ustedes que nos han estado acompañando en estos programas. Pongámosle mucha atención a esto. Pensemos que es el ciudadano en quien reside ese acceso, ese empoderamiento para poder tener un mejor país juntos, en el cual no lo descuidemos, no lo dejemos por allá, sino que estemos conscientes de que podemos verdaderamente ser agentes de cambio. Muchas gracias, muy buenas noches y nos vemos la próxima semana.